Música Amables televidentes tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos una vez más a este su programa especial Estelenorte Aquí en el canal 30 de Cable Éxito En esta noche nos acompaña un amigo empresario Un amigo que está creciendo en el comercio de Cúcuta Un joven profesional Nos referimos a Oscar Ríos Junior Gerente de una importante firma comercial de la ciudad Bienvenido Oscar Muchas gracias, buenas noches John Y buenas noches a todos los televidentes Primero que nada gracias por la oportunidad que nos presentan Para poder presentar nuestros productos nacionales Productos cucuteños 100% En la marca La marca, nuestra marca se llama Grafeno Ya que Grafeno es un mineral muy famoso, muy conocido Y que posiblemente va a ser el mineral del futuro Que bien, que buena marca, si señor Grafeno Moda, él es el gerente de esta importante empresa Que empieza a tomar mucha fuerza Pero dejemos que sea Oscar Ríos Junior Hijo de un gran amigo nuestro De hace muchos años El doctor Oscar Ríos Muchas personas pues se acuerdan del doctor Oscar Ríos Después lo estaremos invitando aquí a especial Estelenorte Por ahora vamos con su hijo Don Oscar Ríos Junior Que nos va a hablar de esta importante empresa que empieza a tomar fuerza en la ciudad Y que nos va a hacer una breve reseña de cómo desde sus inicios y hasta el momento Cómo está incursionando esta importante empresa en la ciudad de Cúcuta Nosotros venimos trabajando desde hace más de 15 o 20 años Es una línea generacional de familia La cual siempre ha venido trabajando con distintas ramas de la costura Y pues a medida de la necesidad que hemos visto en el mercado cucuteño nacional Pues decidimos montar una marca referente a camisetas Ya que muchos envidiaban o tenían la necesidad de diferentes personalizados en camisetas En cosas que no podían adquirir aquí en la ciudad Porque pues Cúcuta como se dice Es una ciudad no tan transformada en esa parte Más que todo si van a las partes centrales del país Pues decidimos formar una marca que cubriera las necesidades de todos los cucuteños Por eso de allí nace lo que es Grafeno Moda Bueno y cómo entra a incursionar Grafeno Moda A competir porque ahí hay mucha competencia en la ciudad Pero en qué, cómo compite Grafeno Moda con las otras marcas Primero que nada por la gran calidad que tienen nuestros productos Nosotros tenemos una calidad extraordinaria Mantenemos muchísimas opciones a la familia Como repito, nacemos de, sobre todo por los personalizados Cuando una persona quiere hacer una fiesta de cumpleaños Necesita hacer una actividad social, una actividad grupal Necesitan hacer algo religioso o diferentes actividades Pueden recurrir a nosotros con los diseños que ellos quieran Nosotros los podemos personalizar o realizar De allí a donde nace Grafeno Y empezamos con las necesidades para el departamento Para empezar a cubrir Es una empresa que está generando empleo a muchas familias Porque cada persona que labora allí en Grafeno Moda Representa una familia ¿Con qué personal cuentan en este momento? Contamos con más de 70 personas en la planta de costura También contamos con más de 15, 20 personas En la parrama de la estampación, de la sublimación, de policromía De diferentes técnicas que utilizamos para las camisetas También en el personal de corte, personal de diseño, personal de venta La verdad tenemos un buen gran personal de acá De la parte de Cúcuta, laborando en la empresa Bueno, ¿y cómo es la calidad del producto? Por ejemplo, es un producto 100% nacional, se puede decir Sí, la verdad todo es totalmente nacional Desde las telas, desde las agujas Desde las personas que las realizan Son todos cucuteños Son personas de acá de barrio Si hay personas de acá de la parte de Atalaya O sea, son personas 100% cucuteñas Mano de obra colombiana Algodones colombianos Industria totalmente colombiana La marca la realizamos, la legalizamos Por decirlo así, hace más de un mesecito Dos mesecitos y medio Y de allí donde están agarrando impulso Ya que pues podemos vender nuestros productos Ya con la marca como tal de nosotros Muy bien ¿Qué diferencia puede uno encontrar en una franela O en una camiseta estampada De grafeno, moda Y una camiseta de almacén de marca? La verdad, totalmente ninguna Nosotros tenemos la misma calidad Que cualquier marca nacional, internacional Para no nombrar ninguna No tenemos nada que enviarle a ninguna marca Más bien nosotros hemos venido creciendo mucho Y por eso es que hemos tenido mucha tendencia también Por lo que las familias encuentran nuestro producto muy económico Y de una calidad absolutamente extraordinaria Cuando la conocen nos hacen muchas referencias Nos escriben, ya no hacen pedidos Van por una, luego la otra semana quieren otra Muy bien, excelente Excelente todo lo que está haciendo Grafeno Moda en Cúcuta Y Grafeno Store también Sí señor Y se posesionó Grafeno Moda en la ciudad de Cúcuta Así que si ustedes quieren Camisetas para los niños Vean Vamos a un bloque de comerciales Y al regreso les vamos a enseñar Toda esa cantidad de diseños que tiene Grafeno Moda Para celebrar el Halloween En este año 2020 Mensajes y ya regresamos Y continuamos amables televidentes Aquí en Especial Estelenorte Con nuestro invitado Oscar Ríos Jr. A ver Oscar A usted le tocó una tarea difícil, ¿no? Porque en medio de la pandemia Pues este tema Pues yo me imaginé que a ustedes Les tocó cerrar la empresa Como una gran mayoría de empresarios Que cerraron y hasta Mandaron todos su personal para la casa Porque no tenían como sostener Esas empresas ¿Cómo fue la situación En la primera parte de la pandemia Que fue muy intensa? ¿Cómo se desarrolló el trabajo allí? ¿Qué sucedió? La verdad John Fue difícil Fue la verdad un trabajo muy duro Poder sostener todo ese personal Esas increíbles producciones que manteníamos Nos tocó que hacer un gran esfuerzo humano Y también pues solidario A favor de nuestros empleados ¿Por qué? Pues porque sabíamos que la pandemia Era algo que golpeó No solamente a Cúcuta O a Colombia Sino al mundo Entonces nos tocó que Pueda aportar nuestro granito de arena También en colaboración a las familias Y pues estuvimos también Transformando un poco la empresa Decidimos parar un poco La producción de camisetas Por medio de la pandemia Irnos a la línea de los cubrebocas Ya que había una necesidad Una necesidad muy grande en el mercado Ya que había muchos costos elevados Por los cubrebocas No se conseguían Entonces decidimos Poder transformar la empresa Para ese medio Para ese producto Por ello fue que pudimos obtener O poder dar trabajo Y sostener la empresa Durante unos meses Con esos trabajos Qué bien, qué bien Bueno, reinventarse Eso es lo importante Y ustedes pues Tomaron esa decisión De decir No, no vamos a quedar ahí Vamos a avanzar Y tenemos aquí otra oportunidad Para llegar a ofrecer Un producto que se necesita Con urgencia Y eso eran los tapabocas De tela Son estos tapabocas Que se están utilizando Y que se pusieron de moda ¿No? Sí, la verdad Sí, la verdad Lo tuvimos Y los posicionamos En el mercado No llegamos a pensar Que ese invento Esa creatividad Esa creación Que tuvimos Por necesidad Llegar a evolucionar Tanto al mercado Cucuteño Y nacional Inclusive Tuvimos compradores O tenemos todavía Compradores De nuestras líneas En diferentes departamentos Porque el producto De acá de Cucuta No se consigue allá Han intentado copiarnos Han intentado Hacer creaciones similares Pero no copiten Con las confecciones Con lo que nosotros Les podemos ofrecer Es decir Que de hacer el intento Pues salió algo Súper, súper bien Bueno Salió algo importante ¿No? En medio de esta situación A ver Ahora sí hablemos De esta época Que se está viviendo Con gran efervescencia En la ciudad Y es la gran celebración Del día Del Halloween O el día de los niños Esta celebración Este año Va a ser diferente Por seguridad Va a ser totalmente diferente Ya Prácticamente Se va a celebrar En cada uno De sus hogares En sus casas Los niños Van a ser rodeados De sus padres De sus hermanos De sus familiares Pues es una fiesta sana Pero hay que compartirla Con los niños Y donde Bueno Estoy hablando de los niños De los jóvenes De los adolescentes Y de los adultos también Que van a tener Van a tener un espacio O un momento importante Para Para ponerse una camiseta especial Con su Bueno Con su estampado De la figura que es él Y que la tienen Precisamente Es allá En En Grafeno Moda Tienen toda esa línea A disposición De los cucuteños Que quieran Celebrar Muy sanamente Y con mucho cuidado Este día del Halloween Si yo Nosotros como Buenos cucuteños Que somos Somos muy Festivos A estas fechas Y acostumbramos A tener un día En familia Por decirlo así Un día donde salimos A disfrutar Donde Vamos con disfraces Diferentes temáticas Miremos entonces Las imágenes De las Camisetas Camisetas Que van a encontrar Allí en Grafeno Moda Que Donde tienen Los mejores precios De la ciudad Allí no pierden La idea Allí van a conseguir Las franelas Tanto de los niños De los pequeños De los medianos Y de los adultos Mira ahí está Precisamente Las camisetas Que se van a usar Con calle 11 Local 108 El centro comercial Gran San En cualquiera De nuestros Dos puntos Pueden conseguir Las camisetas Recuerden que nosotros Somos fabricantes De camisetas Y allá nosotros Podemos hacer Los motivos Que ustedes quieran Los que necesiten Los que quiera Tener la familia Excelente Muy bien Entonces ya saben Donde ir a comprar La franela Donde ir a comprar Esa camiseta especial Para celebrar El Halloween En Grafeno Moda Vamos al bloque Comerciales Y al regreso Continuamos aquí En especiales Telenorte Televidentes Y continuamos aquí En su programa Especiales Telenorte Aquí en el canal 30 de Cable Éxito Enviamos un saludo Especial A todos los televidentes Que nos acompañan Hasta ahora En sus hogares Nos ven en La Ciudadela de la Libertad Ciudadela de Belén Ciudadela del Aeropuerto Ciudadela de Atalaya En todos estos 450 barrios Que conforman La Ciudad de Cúcuta Y en Villa Rosario También nos están viendo Igualmente en el Zulia San Cayetano Cornejo Santiago Aguaclara Puerto Santander Pamplona Pamplonita Y Bochalema Allá están viendo Especiales Telenorte Así que Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos acompañan Noche a noche Aquí En este Su programa Especiales Telenorte Bien Continuamos con nuestro Invitado Oscar Ríos Junior Don Oscar Ríos Junior Viene esta Gran celebración Lo felicito Porque usted ha sido Le siguió los pasos A su papá ¿No? Usted Su papá Es un excelente comerciante De la ciudad Que tiene una visión Extraordinaria Y usted Es ese Capitán Del navío Usted es el que está Al frente del timón Y tiene un reto grande ¿No? Porque lo importante No es solamente Incursionar en el mercado Local Incursionar también En el mercado Nacional Y también En el mercado Internacional Si se da la oportunidad Que es lo más importante Que lleguen a conocer Este producto En Perú En Ecuador En otros Países del mundo Que eso sería Un gran éxito Don Oscar Si, si La verdad Es una gran competencia Pero la idea es esa Seguir creciendo Poco a poco Abrir las puertas Más en el mercado Nacional Darnos a conocer Y pues Porque no Al mercado internacional No tenemos nada Que enviarle A ninguna marca Bueno al contrario Creo que sería muy bueno Empezar a seguir Aportando un poco más A la costura A la hecha De Colombia Muy bien Excelente Todo este tema Eso es lo que nos encanta A nosotros Los cucuteños Apoyar lo nuestro Creer en lo nuestro Porque hay gente Que no tiene que ser La marca Que viene Yo no sé De dónde Y resulta que Aquí mismo Se están produciendo Estos productos De calidad Vamos a ver La calidad Que nos trae Grafeno Moda Y Grafeno Store Dos firmas importantes Que están ofreciendo Lo mejor En estampados Y en franelas Para chicos Y para grandes Para grandes y chicos Veamos entonces El paneo acá Para El mostreo Que nos trae Don Oscar Ríos Junior Aquí están Las firmas Que se van a usar El próximo sábado ¿Dónde las pueden adquirir? Bueno a los empresarios Que les gusta celebrar Con todo su equipo De trabajo Pueden ir allá A Grafeno Sport A Grafeno Store Y Grafeno Moda Donde les van a dar Excelentes precios Para que le lleven Las franelas A todo el equipo De trabajo Para las asociaciones También miremos Ahí una Don Oscar Mostremos a los amables Talidentes Del canal Telenorte Vean esta calidad De producción Que se fabrica En Cúcuta Esto es lo que produce Grafeno Moda Grafeno Moda La marca de moda En Cúcuta En Sport Lo tienen todo En estampados Mire de calidad Producida Hecha Con mano de obra Cucuteña Son productos Hechos Con calidad 100% algodón Eso es una belleza De franela Miren esto Así que la pueden adquirir Allí En Grafeno Moda Con precios ¿Cuánto puede costar Una franela de esta? La verdad Son muy económicas Los invitamos A que conozcan Nuestros precios Por las páginas Por Grafeno Punto Store Por Grafeno Moda Allí pueden encontrar Nuestro catálogo Nuestros productos Y nuestros precios Tenemos precios De 5 mil pesos En adelante En estas calidades Excelente Todo esto Lo ofrece Grafeno Moda ¿Le recordamos La dirección? Estamos en la avenida Cuarta 6-21 Centro de Cúcuta Y en la avenida Décima Con calle 11 En el local Gran San Y por las redes Sociales ¿Cómo nos podemos Seguir? Por Grafeno Punto Store Y Grafeno Moda Por Instagram Y por Facebook Perfecto Bueno También queremos Decirles que Por ejemplo La familia Donde hay tantos chicos Por ejemplo A veces el tío Se toma Bueno El derecho O quiere organizar La fiesta Para sus Sus familiares Y para los niños De la casa Y todo Y son por ejemplo 15 muchachos Van a Grafeno Moda Y vean Les dan un precio Les damos un precio Más exclusivo Más especial Y de mayor economía Para todos Igual para los Que quieran Probar con nuestra marca Quieran ofrecer En sus almacenes Quieran llevar A otras partes Del departamento Acá mismo En la ciudad Les podemos dar Buenos precios Tanto unitario Como al mayor También Perfecto A las personas Que les gusta Hacer negocios Así rápido Vean Mañana pueden ir A comprar Una cantidad De docenas Allí en Grafeno Moda Llevarlas A municipios De Puerto Andonera Al sur San Cayetano Cormejo Santiago Pamplona Y eso vuelan Porque son Productos de calidad Se los ofrecemos Allí en Grafeno Moda Y en Grafeno Store Bien Nos agrada muchísimo Haber compartido Con nuestro invitado Oscar Ríos Junior Un empresario joven Con gran talento Con gran proyección Y que Le gusta Trabajar Con gente De Cúcuta Le gusta Apoyar lo nuestro Y le gusta Generar empleo Eso genera Desarrollo y progreso En nuestra región Muchas gracias Gracias a usted Oscar Junior Aquí siempre Bienvenido Al canal Telenorte Gracias a usted Y a todos los Televidentes Al canal también Por la invitación Y al equipo Y al equipo De trabajo Recuerden que vamos Arrifar estas Van a tener un concurso Acá en el programa Para las camisetas Para que conozcan Vamos a chequear Estas panelas Que nos dejan acá Los amigos de Grafeno Moda Así que estén muy atentos Porque vamos a entregar Estas camisetas Y estén atentos también A las redes Del canal Telenorte Bien Amables Amables A ustedes un millón De gracias Por su amable Sintonía Quiero enviarle un saludo A todo el equipo De trabajo A todo ese personal De Grafeno Moda Ustedes son Excelentes Trabajadores Dios los bendiga Tienen un excelente Líder Don Oscar Ríos Para usted un saludo Especial también Para su hijo Oscar Ríos Junior Y para toda esa familia Que conforme Una gran empresa En Cúcuta Como lo es Grafeno Moda Y Grafeno Store Amables A ustedes un millón De gracias Por estar en nuestra Sintonía Gracias por permitirnos Llegar aquí A través del canal 30 de Telenorte A cada uno De sus hogares Un millón de gracias Por estar con nosotros En esta hora De la noche Una feliz noche Y muy amables Hasta entonces Más Jorgen